Música Su gobierno es quien nos ha apoyado a la educación, como ser el bono Juancito Pinto, el bono del mejor alumno de la promoción, las computadoras o quipus que son para los estudiantes, los juegos plurinacionales que se llevan cada año en las diferentes disciplinas. Siga adelante con sus proyectos en beneficio de todos los bolivianos. ¡Evo sí! ¡Evo sí! ¡Evo sí! Muy bien hermanos, sé que estamos ahora para ratificar a nuestro presidente 2020-25. También hermanos, estamos a la recomendación de nuestros hermanos que siempre nos los hacen como alcalde, nos han pedido también de que hagas recuerdos como Federación de Chamaca, ya lo ha dicho el Ejecutivo de la Federación, que también requerimos módulos educativos en la Federación de Chamaca, eso nos han pedido también el día de hoy. Primero sorprendido por esta gran concentración, hermanas y hermanos. La prensa dice, Evo ya no tiene militantes en Yunga ni en Asunta. La prensa dice, toditos son demócratas, los verdes, del frío, de todos. Me ha sorprendido. Muchas gracias hermanas y hermanos, somos un pueblo, somos organizaciones sociales, somos del instrumento político. Saben, hermanas y hermanos, el día miércoles hemos entregado los nuevos militantes al Tribunal Supremo Electoral. Me ha sorprendido la paz primero en toda Bolivia, la paz con más de 300.000 nuevos militantes para el instrumento político. Segundo Cochabamba, tercero Santa Cruz, una gran sorpresa. Y todavía los hermanos, las hermanas que no han podido inscribirse, siguen buscando libros. La entrega de nuestro presidente es muy dable, porque muchos trabajos en diferentes lugares a nivel nacional y a nivel departamental está entregando nuestro presidente. Entonces, damos las muchas gracias, porque antes no había, ya, antes hemos aprendido en Carpitas. Está bien, tiene laboratorio, todo está bonito. Y sabemos que de aquí van a salir profesionales, van a continuar sus estudios, la educación superior en lo que es en Charía. Queremos también saludar a la Central Santa Rosa, de la Federación de Chamanca, presente. Y a la Mayo, Comunidad de Agua Clara, Alto Ciguani, presente. A todas las unidades educativas de esta región, a todos los comunarios, centrales, sindicatos, agrarios de la Asunta. Primero, sorprendido por esta gran concentración, hermanas y hermanos. La prensa dice, Evo ya no tiene militantes en Yunga ni en Asunta. La prensa dice, toditos son demócratas, los verdes, del frío, de todos. Me ha sorprendido. Muchas gracias, hermanas y hermanos, somos un pueblo. Somos organizaciones sociales. Somos del instrumento político. ¿Saben, hermanas y hermanos? El día miércoles, hemos entregado los nuevos militantes al Tribunal Supremo Electoral. Me ha sorprendido la paz primero en toda Bolivia. La paz con más de 300.000 nuevos militantes para el instrumento político. Segundo, Cochabamba. Tercero, Santa Cruz. Una gran sorpresa. Y todavía, los hermanos, las hermanas que no han podido inscribirse, siguen buscando libros. Seguramente van a seguir inscribiendo más militantes. Es por conciencia, por un programa, por principios, por valores y sobre todo por las nuevas generaciones. Por eso agradecer al pueblo paseño del campo, la ciudad, por su participación más efectiva en la inscripción de nuevos militantes. En toda Bolivia, un millón 161.000 nuevos. Antes solamente estaba registrando como 300.000. Tenemos casi un millón y medio militantes legalmente inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral. Lo que dijo Tupacatari se ha cumplido. ¿Qué dice Tupacatari? Si yo muero, volveré millones. En votos somos millones. Ahora, militantes legalmente habilitados, también somos más de un millón para el instrumento político. Hermanas y hermanos, la derecha hablará, la derecha protestará, pero seguimos unidos y organizados. Hermanos, el Cotivo de la Federación de Asuntos decía, hemos tenido algunos problemas. Mucha reflexión, mucha responsabilidad. Algo que tenemos que entender. El problema del narcotráfico, lamentablemente, es un problema estructural, no solamente nacional, ni regional, sino mundial. ¿Saben por qué, hermanas y hermanos? Los planes que hicimos para poder reducir, nivelar, racionalizar, lamentablemente no toda la hoja de coca de Bolivia, de Cochabamba, de Yungas, tiene mercado legal. Hay alguna gente que desvía nuestra hoja de coca. Pero cuando el gobierno nacional, con la participación de otros dirigentes, participamos, a ver cómo racionalizar, y estamos demostrando al mundo entero que Bolivia, sin la participación de los Estados Unidos, podemos enfrentar un problema. ¿Por qué le digo esto? La semana pasada estaba el Parlamento Europeo en Bolivia. Visitó la zona del trópico de Cochabamba. Los parlamentarios de Europa decían, ¿por qué en Colombia hay 400.000 hectáreas de coca? Ustedes saben, hermanas y hermanos, allá no hay mucho consumo legal de la coca. Algunos grupos de hermanos indígenas llaman chag, no, mambeo. Muy pocos. Casi el 100% es para el narcotráfico. El presidente entrando de Colombia, ¿qué dijo? Tiene 210.000 hectáreas de coca. Y una vez estaba con ellos, antes de la posesión del nuevo presidente. Y que me dijo un expresidente, Evo, me dice, ¿por qué en Bolivia están con 20, 22.000, 24.000 hectáreas de coca? Yo explicaba brevemente cómo es nuestra racionalización del cultivo de coca. Con la participación de los movimientos sindicales, sociales. Y él decía que en Colombia hay 250.000 hectáreas de coca. Pero aquí hay una diferencia, hermanas y hermanos, estimadas profesoras y profesores. En Estados Unidos, perdón, Estados Unidos está en Colombia, con bases militares, con la DEA de Estados Unidos, con programas de Estados Unidos. ¿Saben, hermanas y hermanos, para Estados Unidos no hay lucha contra el narcotráfico? Usa el narcotráfico para intervenir, para controlar políticamente, para dominarnos, dividiéndonos, después para robarnos nuestros recursos naturales. En Colombia debe haber, por lo menos, cuatro o cinco bases militares. Cada año da como 80 millones de dólares. Y a nosotros no nos da nada. Pero pese a la situación, ¿qué dijo el presidente entrando en Colombia? El día de su posesión. En dos años, 300 líderes sindicales y autoridades muertos. ¿Qué dijo el presidente electo de México? Dijo, en México, por semanas, 50 muertos. Donde domina el narcotráfico. Donde se adueña los grandes narcotraficantes. A veces buscan a nuestros compañeros. Y ahí no valen ni autoridades ni dirigentes. Hermanas y hermanos, en Bolivia, sin gringos, sin base militar, sin DEA norteamericana, hemos demostrado que, debatiendo, con problemas se presentan. En trópicos de Cochabamba se presentan problemas. Hemos demostrado, y es valorado por Europa, por todo el mundo, nuestra forma de cómo aportar en la lucha contra el narcotráfico. Pero también, revisando normas. Yo quiero decirles, hermanas y hermanos, el año pasado, cuando debatíamos la nueva ley de la coca, y nuevamente quiero decirles, ustedes me escuchan permanentemente en mis intervenciones, la ley 1008 llegó en inglés, esta mañana justamente, inaugurando el encuentro por la vida, por la salud, estaba informando. Y las nuevas generaciones, estudiantes, que hubo mucha juventud, tienen que estar informados. Esa llamada ley 1008 se aprobó en el año 1988. Su reglamento, el 28 de diciembre del mismo año. Se comentaba bastante, cero de coca. Yo vine desde el trópico de Cochabamba para saber y conocer ese proyecto de ley del año 1988. Todavía no era dirigente de la federación, menos de las seis federaciones. Encontraba dos parlamentarios de Cochabambinos. Un senador y otro diputado. Tito De Vila era diputado de la ADN. Guido Camacho era senador de la ADN. Primera vez estaba entrando al Congreso, no conocía el Congreso. Encontra a los diputados, el senador, le dije, quiero ese proyecto de ley. Y saben, hermanas y hermanos, ¿qué me dijeron a mí? Me dijo, esa ley todavía está en inglés. Y cuando vamos a traducir al castellano, te vamos a pasar, señor Morales. ¿Cómo las leyes llegaban de Estados Unidos? Pero rápidamente represemos. La ley 1008, de aquellos tiempos, de 1988, así como ustedes pedían coca por vida, no garantizaba coca por vida. Revisen sus reglamentos. Saludos de algunos compañeros, le explicaban muy bien. Y debatimos profundamente a ver cómo separar una cosa la coca, otra cosa la cocaína. Porque con la ley 1008 estaba confundido, que la coca era como cocaína. Algunos hermanos ex-dirigentes seguramente saben, hicimos mucha campaña en Europa para separar la coca y con la cocaína. Una gran campaña. Y por primera vez, además de eso, recuerden ustedes, por el mundo entero, hicimos reconocer el consumo legal de la coca en Bolivia. Esa es nuestra gestión, esa campaña de ex-dirigentes de Tópico, de La Paz. Una dura campaña. Hicimos con el compañero de la Bicho que Banca. Yo envía a la Bicho que Banca a hacer campaña en Europa, a hablar canciller por canciller, para que no se entienda. O sea, aprovechando las normas también internacionales. Una larga historia. Pero saben, hermanas y hermanos, a mí me preocupa lo siguiente. Algunos compañeros de acá han dicho que hay que cambiar la ley. La ley 906. Y eso no podía entender. Algunos dirigentes serán ex-dirigentes, compañeros de base de esta región. Llevisen la ley 1008. En el municipio de Asunta, solo reconocían 32 comunidades. Y con la nueva ley que hemos aprobado, 906, se reconoce 95 comunidades con la nueva ley. Yo no podía entender cómo algunos dirigentes digan que hay que cambiar eso. ¿Qué significa eso? Que solamente se queden con 32 comunidades y no como la nueva ley reconoce en el municipio de Asunta, 96 comunidades legalmente. Y algunos parlamentarios, inclusive, hermanas y hermanos, hicieron demanda de inconstitucionalidad. Llevaron, llevaron hacia Tribunal Constitucional demandando y para querer cambiar esa ley. Y me ha sorprendido. Me han llevado varios recibes, pero uno les digo. ¿Qué dice? Recibo, recibida de coca la suma de mil bolivianos por concepto de gasto de representación por viaje a Sucre, encegado al señor Wilson Santamaría, diputado, firmante de la acción contra la ley de la coca, 5 de septiembre del año pasado, firmado, pagando, que ese diputado haga la demanda de inconstitucionalidad para anular la nueva ley y que en el Asunta, hermanas y hermanos, se queden solamente con 32 comunidades legalmente reconocidas y no 96 comunidades. Y solo les pido mucha reflexión, mucha responsabilidad, mucha evaluación. Yo también he sido diputado. ¿Cuánta demanda de inconstitucionalidad demandas de juicio de responsabilidad? Pero ningún sector, a ningún sector he cobrado para que me den mil bolivianos. Hay algunos comentarios, diez mil bolivianos pagando. No entiendo eso. Como diputado, es nuestra responsabilidad. Si hay razón, si estamos con la verdad, si estamos, hermanas y hermanos, con argumentos jurídicos, técnicos, por el pueblo, hay que hacer esa responsabilidad, pero no cobrando a un sector social. Ese me sorprende. Esos son los diputados de la derecha. Hermanas y hermanos, yo solo quiero decirles, si la derecha vuelve, consagrad, especialmente a esta zona, declara todo ilegal de coca. Hay que entender el tema de la coca que es más político que una cuestión económica, una cuestión cultural. Es cultural, es económico, pero sobre todo es un tema político. Ustedes saben cómo desde el año 1961 empezaron a penalizar la hoja de coca. Ustedes saben muy bien cómo cocaleros, hermanas y hermanos, cómo decidieron acabar la coca en 25 años en toda región andina, especialmente en Perú y Bolivia. Y hay que reconocer que en otros movimientos sociales nos organizamos, nos movilizamos para defender, especialmente en esta gestión, tantas marchas, tantas movilizaciones. Pero también quiero que sepan, hermanas y hermanos, ahí están los datos. En tiempos de dictaduras militares y gobiernos neoliberales, Bolivia tenía más de 50.000 hectáreas de coca. Y la mayor parte de coca estaba en Cochabamba. En Yunga era poco. Y ahora tenemos un poco más de 20.000 hectáreas de coca. Pero ahora, la mayor parte de cocales está en La Paz y no en Trópico de Cochabamba. Cuesta a veces entender en el Trópico de Cochabamba, el cato de coca, no todos somos iguales. Un 70, 80% respeta, pero otros no siempre respetan. Ustedes saben, son sindicalistas. Es el problema que tenemos, todos tenemos problemas. Pero al margen de los problemas que tenemos, nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico, la erradicación, la reducción, la liberación, la racionalización, tiene un impacto mundial. En países como Colombia, con tanta plata, los gringos, con tantas bases militares, con gringos participando, más sin crece. Hace dos, tres años decía que tenía 80, 90, 100 mil hectáreas de coca. Ahora Europa dice 400 mil hectáreas de coca. Es un problema de ellos. Quisiéramos, hermanas y hermanos, que no desvíe al problema ilegal de la hoja de coca. Si no desviaría a un problema ilegal, al mercado ilegal, a la coca, ¿por qué racionalizar? ¿Por qué reducir? ¿Por qué erradicar? Lamentablemente desvían y por eso internamente, sindicalmente decidimos cómo orgánicamente reducir donde se respeta el cato de coca, donde está en la área tradicional se respeta. Han tratado de enfrentarnos. ¿Qué decía? Si por acá hay una racionalización, ahora va a entrar a, decía, a Coroico, Irupana, a Coripata. ¡Qué mentira! Solamente para enfrentarnos es para convulsionar las zonas tradicionales y nuevas áreas reconocidas por la ley, por la ley 906, van a ser respetados, hermanas y hermanos. ¿Qué me pedían a mí? La coca de por vida. En la ley 18, hermanas y hermanos, no había coca por vida. Repasen, hagan seminarios, talleres para informarse, para hacer una tabla comparativa como era antes, como es ahora. Ahora, por reglamento, decidimos si el cato de coca o coca vieja, cómo reemplazar, reemplazar, porque no es, bueno, aunque la coca es perenne, pero sí, es importante cómo renovar. Cuando ya viejo, a veces ya no da más follaje la hoja de coca. Eso depende de nosotros, trabajar con el viceministerio de la coca, con el ministerio, cómo planificar. Y por eso, hermanas y hermanos, gracias a la lucha del pueblo boliviano, primero acabamos con la ley de los Estados Unidos y segundo, garantizamos de coca por vida en la paz. Son las tradicionales y son las reconocidas. ¿Saben, hermanas y hermanos? siempre el problema de coca impulsado desde el exterior, nos van a tratar de enfrentarnos, pero ustedes saben, los que viven acá, yo solo llegaba hasta la Asunta, hasta la Chamaja, antes por tierra y ahora en el cóptero, no venía más, pero ahora estoy llegando por acá, he venido directamente de Cochabamba para ver cómo, claro, es un lugar accidentado, hay mucha población, he visto de helicópteros están construyendo nuevas unidades educativas, Asunta aparece, todos los cututos, cututas, perdón, no estoy ofendiendo, en zonas como Asunta va creciendo la población y es nuestra obligación acompañar, a ver, las atenciones, las demandas que tiene nuestro pueblo. Hermanas y hermanos, ¿saben por qué ahora están llegando a esta clase de obras? Y otra vez recordar tantas marchas, tanta lucha, ¿para qué? Para cambiar ese modelo económico de antes, que era saqueo y saqueo, robo y robo, y ahí coincidimos con todos los sectores sociales, miembro de la Central Obrera Boliviana, exdirigente de la Central Obrera Boliviana, nuevos dirigentes, hermanas profesoras, profesores, ustedes nunca pueden olvidar, antes, gobiernos no tenían plata para pagar sueldo cada mes, recuerdo, casi cada mes hacían paro, no había plata, porque hasta 5 o 6 hay que pagar sueldo y no tenía que prestarse, buscar plata, recaudar, menos para aguinaldo y ahora, gracias a la lucha del pueblo, por ya no, nuestra economía va creciendo y este año, por ejemplo, está garantizado doble aguinaldo, para todos los servidores públicos, eso no había antes, antes era todo préstamo y préstamo, pero eso no es regalo de Evo Morales, esa es la lucha del pueblo boliviano, es el voto del pueblo boliviano, a los sindicalistas quiero decir nuevamente, con el poder sindical no podíamos nacionalizar, era importante el poder político y hemos gestado y hemos gestado el instrumento político, un instrumento político de liberación, un instrumento político donde los bolivianos nos gobernemos y que no vengan de afuera a gobernarnos menos con políticas de programas de impuestos por el Fondo Monetario Internacional y nos hemos impuesto y esta clase de resultados en obras, hermanas y hermanos, gracias al voto de ustedes, gracias a la unidad del pueblo boliviano, de la lucha sindical a una lucha electoral, esa es nuestra experiencia y nuestra experiencia, hermanas y hermanos, hecho en Bolivia, es muy comentado en todo el mundo, es muy reconocido en todo el mundo, no pueden entender que en poco tiempo acabamos con ese estado mendigo, con ese estado limosnero, ahora un estado soberano con su pueblo digno, gracias a la lucha del pueblo boliviano, hermanas y hermanos, seguramente esta lucha va a seguir, quiero que sepan, a las nuevas generaciones de juventudes, mientras exista el capitalismo, mientras exista el imperialismo, la lucha sigue, sencillo entender el tema político, nuestro instrumento político es para los pobres, la derecha para los ricos, ahora seguramente ustedes están escuchando o están informando eso por sus familiares que están viviendo en Argentina, ¿cómo está Argentina? cuando vuelve el modelo neoliberal, gobierno es para pocos, no para mayorías, ya dicen cuando el presidente o gobierno es de derecha, sálvense como puedan, si tiene que tener casa, tenga plata, los bonos, rentas no hay, se eliminan, hermanas y hermanos, Evo, el gobierno, tal vez no está atendiendo, ese lugar de verdad es, es mucha inversión, caminos especialmente, hace un momento una compañera se me acerca, me pidiendo puente, escuela, estamos atendiendo, los campos deportivos, no es mucho problema, pero camino es lo más costoso, y a veces también quiero ser muy sincero, no me gusta, pero obligado a decir a veces, ese camino interprovincial o comunal es de responsabilidad municipal o departamental, pero también estamos haciendo caminos importantes, dobles vías, caminos de un departamento a otro departamento, del oriente al occidente, la semana pasada por primario le entregamos un puente grande que cuesta más de 25 millones de dólares, río Beni 2, que une o separa Beni y Pando, pronto, hermanos y hermanos, vamos a entregar en Beni 1, entre el río de Novaque y San Benaventura de la Paz y Beni, pronto también vamos a entregar otro puente, el río Madre de Dios, son los ríos más grandes de Bolivia, solo nos faltan dos puentes sobre el río Mamoré, en Trinidad y en Puerto Siles, conozco a Bolivia, estoy conociendo a Bolivia, lo que nunca hicieron estamos haciendo, ¿por qué estamos haciendo? porque está mejorando nuestra economía, repito nuevamente, para la gente que no me escucha, hace dos semanas atrás viene el Banco Mundial a ver cómo está la economía boliviana, después de revisar los datos dice Bolivia nuevamente, 2018, primero en crecimiento económico en Sudamérica, segundo en toda América, hermanas profesores, hermanos profesores, revise la historia, cuando desde la fundación de la República Bolivia era primero en algo, nunca, nunca, una temporadita momentáneamente con Andrés Santagruz, Cala Humana, el primer presidente boliviano, Simón Bolivia es primer presidente de Bolivia, el primer presidente boliviano, Andrés Santagruz, estaba mejor, pero ¿quiénes dieron un golpe de Estado? La oligarquía chilena con los ricachones bolivianos, cuando Bolivia estaba creciendo económicamente, son golpes o golpes que se da, después nunca hermanas y hermanos, yo de verdad quiero decir a los estudiantes que están presentes acá, usted sabe muy bien, cinco años antes de que sea presidente, cada año había un presidente, cinco presidentes, ¿cómo se puede entender eso? ¿cómo podían planificar esos presidentes? Cuando estaba soldado, 1978, un solo año, tres presidentes, tres generales, yo me imagino entraban un rato, sabían que en cualquier momento se iba, estaban pensando cómo van a sacar plata, dónde van a sacar plata, la historia cuenta en 24 horas habían tres presidentes, todo por la imposición del imperio norteamericano, el imperio norteamericano, el sistema capitalista nos quiere ver enfrentados, divididos, peleándonos y ellos saqueándonos, saqueando nuestros recursos naturales, esa es la historia no solamente de Bolivia, sino de toda América Latina, hermanas y hermanos, de verdad, yo quiero llamar a la reflexión, todos, de manera unida, las demandas que tienen, yo quiero pedir nuevamente al comité ejecutivo, Asunta, Chamaca, escuchando a algunos compañeros que se me acercan, necesitamos un puente urgente, hagamos otra nueva reunión para priorizar qué necesidades tenemos en la parte de infraestructura, yo no conozco imposible, yo puedo conocer todo, conocer departamentos, pero para esos dirigentes, para esos autoridades municipales para debatir, priorizar, en tema de energía, escúcheme bien, cuando llegamos al gobierno 2005, 2006, la demanda interna era apenas 700 megavatios, la demanda interna, ¿y cuánto se generaba, cuánto se producía? Apenas 750 megavatios, tenemos una reserva de 50 megavatios, recuerden ustedes, hemos repartido focos ahorradores, porque quería faltar energía, entonces hay que ahorrar, hemos repartido casa, hemos regalado casa por casa, en Cochabamba que nos han dicho, están, estos jóvenes vienen a repartir para contar cuántas casas tenemos, cuántos autos, después nos van a quitar, eso decía, yo decía, si tiene dos esposos o dos esposas, no vamos a quitar, está garantizado eso, me hacía la burla de la derecha, claro, generar, producir, cuesta pues inversión de dos años, tres años, ahora, ¿sabes hermanas y hermanos, año pasado, cuánto hemos tenido energía? Demanda interna, 1500 megavatios, este año, ¿cuánto estamos produciendo, generando energía? 2100 megavatios, nos sobra, nos sobra para Bolivia, claro, falta electrificar, eso dejamos a manos, a manos de las gobernaciones, de ellos, electrifiquen, no han podido y con el hermano vicepresidente hemos decidido, el próximo año vamos a crear un programa llamado Mi Luz, para que trabajar conjuntamente es acelerar, hemos perdido tiempo entregando a las gobernaciones, así como hicimos con agua y vamos a continuar este programa que es importante, no nos falta energía, estamos construyendo un tendido de tarija hacia Argentina, posiblemente el próximo año, hermanas y hermanos, vamos a exportar más de 100 megavatios, estamos sorprendidos de eso, eso no había, vamos a seguir avanzando en la exportación de algunos productos, hermanas y hermanos, yo solo quiero decirles, esta obra, repito nuevamente, no es de Evo Morales, es la unidad del pueblo boliviano, cuántas veces dije, para un pueblo unido nada es imposible, esa es nuestra experiencia, una unidad orgánica, pero también una unidad política, y me ha sorprendido ahora, esta unidad educativa se va a llamar Feliz Castro, felicidades, quien será el profesor, la profesora, padre, familia, estudiante que han puesto, seguramente se van a sorprender en Cuba, en todo el mundo, primera vez he escuchado, yo nunca influyo como se llame la unidad educativa, decidan ustedes, el pueblo decide, a mí me ha sorprendido en algunos municipios, Evo Morales, me molesto, no quiero que ponga mi nombre, pero entiendo, quiero hacer cambiar, ya, casi me hacen paro, vuelga también, entiendo, pero aquí, me sorprende, verdad, un aplauso para ustedes, reconocen un líder mundial, uno que luchó por los pobres, uno que se ha hecho respetar la soberanía de su pueblo, con su pueblo unido, no sabía, acaban informado, acaban de informarme, informarme de este, de este nombre, Fidel Castro, seguramente algún embajador, algunos se van a preocupar, por qué, vendrán a investigar, algunos medios de comunicación, de Cuba, sería importante, ustedes también, expliquen por qué, dónde nace, cómo nace, nombrar Fidel Castro, hermanas y hermanos, compañeros dirigentes, compañeros, Erlan, Hernan, ¿cómo se llama? Erlan, compañeras ejecutivas, me han venido, planteando nuevas necesidades, de verdad, hermanas y hermanos, en los lugares como esto, crecen los niños, nuevos niños, entregas una unidad ejecutiva, ya está sobrando, eso pasa en Caranavi, creo, unos 6, 7 unidades educativas, estamos haciendo ahí, otros lugares, acá cerca, Alto Beni, en Palos Blancos, en todo Oriente Boliviano, mientras que en Altiplano, ya no necesitan casi, nueva infraestructura, no crece la población, en el Valle, más o menos, un poco, pero Oriente Boliviano, es impresionante, primero es el tema, el tema, el tema educativo, y por eso compañeros, hoy día estamos improvisando, la construcción de estas unidades educativas, tres más, para la asunta, me dice la unidad educativa, 10 de febrero, ¿dónde está 10 de febrero? A ver, otra unidad educativa, Luis Espinal, ¿dónde, en qué comunidad Luis Espinal? Felicitar nuevamente a los hermanos, Luis Espinal, un lindo nombre, un padre, un cura, que dio su vida por los pobres, enfrentó las dictaduras militares, otra unidad educativa, nuevos horizontes, hoy día estamos aprobando, desembolsando al alcalde, 2.170.000, el 20%, hoy día estamos aprobando, para las unidades educativas, 15.106.000 bolivianos, para el municipio de Asunta, esperamos, más bien nuestro alcalde, termine las obras, así como el alcalde, me pide a mí, me pide muchas obras, yo también pido al hermano alcalde, perdón hermano alcalde, hermano alcalde, se ha atrasado, en concluir, el instituto tecnológico, en la asunta, hermanos dirigentes, compañeros de base, también ustedes tienen que controlar, a sus autoridades, dos, tres años, no estamos terminando, en algunos municipios, termina, un año, yo conozco, algunas alcaldesas, en Cochabamba, en Santa Cruz, lo que un alcalde, varón, termina un año y medio, la alcaldesa termina, en ocho, nueve, diez meses, la misma obra, un aplauso para las mujeres, no quiero que piensen, que estoy dando golpe de estado, del hermano alcalde, de verdad, a mí me sorprende, las compañeras, están dando muy, buen resultado, en la ejecución de obras, yo quiero decir, hermano alcalde, que escuche a todos los compañeros, cada unidad educativa, en menos de un año, puede terminar, mucho depende de la autoridad, y cómo controlar la empresa, o ejecutar directamente, con el programa Bolivia Cambia, alcalde puede ejecutar directamente, no siempre se trata de adjudicar, y cuando el alcalde ejecuta directamente, sin, en llegar por licitación, el alcalde, los alcaldes deben sobrar plata, esa es nuestra experiencia, claro, es una norma, que la empresa que se adjudica, tiene que tener utilidad de ganancia, casi 20%, pero cuando el alcalde ejecuta, directamente, ese 20% sobra, hermano alcalde, te pido por favor, el próximo año, se acuerdan, el próximo año va a estar acá, para inaugurar, estas nuevas unidades educativas, en la asunta, hermanas y hermanos, no podemos, descuidar, el tema productivo, hermano, dirigente, me estaba reclamando, algunos proyectos, con hermano César Cocarico, hemos decidido, por ejemplo, tema café, seguramente, les haya informado, ministro, viceministros, o por los medios de comunicación, en café, si hay un proyecto, un proyecto, será para habilitar, tierra, para mejorar, si ese proyecto cuesta, por decir, mil bolivianos, es el 70%, ¿no? o es el 80%, por decir, ¿30? 70-30, es decir, hermanas y hermanos, el café, si el proyecto cuesta, mil bolivianos, 700 bolivianos, el gobierno dona, regala, su contraparte, 300 bolivianos, una forma de aportar, ayer, antes ayer, estaba con embajador de China, ustedes saben, hermanas y hermanos, el café de las alturas, tiene mucho mercado, ese café, vamos a exportar a China, ya van a firmar contrato, o acuerdo, convenio para exportar café a China, imagínense, llegar con café a China, falta producción, yo me acuerdo, antes venía, 90-91, por coripata, teníamos naranjales, también café, ahora casi no hay, mucho café, mucho naranjal, entonces, tenemos la obligación, de cómo cubrir ese mercado, y sobre todo, para exportar, debatiendo con el ministro, la área económica, con el ministro, Guillén, antes con el ministro Arce, con el vicepresidente, a ver, cómo pueden apoyar, para mejorar la producción, teniendo mercado, abriendo mercado, hacia China, ¿saben hermanas y hermanos, cuántos habitantes, tiene China? un millón, cuatrocientos mil habitantes, Bolivia, apenas unos diez millones de habitantes, entrar a ese mercado, porque los ganaderos, están sumándonos al proceso, vamos a exportar, carne vacuna a China, claro, para eso hay que mejorar la producción, un mercado, vamos a exportar quinoa a China, quinoa directamente a México, leche a México, estamos abriendo mercado, lo que nunca, pero falta producción, porque ellos quieren, miles o millones de toneladas, no quieren poca cosa, no podemos descuidar, está bien, donde está reconociendo por la norma, se respeta la coca, pero hay que acompañar, yo estaba comentando, a los alcaldes, a los hermanos dirigentes, el trópico de Chabamba, nos ha sorprendido, Tambaquí, un pescado, locura, donde un compañero, tiene una hectárea, una hectárea, piscina de Tambaquí, ya no quieren cato de coca, cato de coca, para el peón, entonces hay que empezar a explorar, a ver qué productos, respetando lo que nos corresponde, pero también, incorporar, otros productos, hermanas y hermanos, a las juventudes, escúcheme bien, no podemos ser un país consumista, qué quiero decirles, para comer, traerla afuera, en otras divisas, se pueden ir afuera, gana más afuera, que aquí, aquí tenemos que exportar productos, cuando exportamos, crecen las reservas internacionales, en temas de YPPB, estamos bien, recuerden ustedes, hermanas y hermanos, cuando llegamos al gobierno, el gas, de la garrafa, llamado GLP, se importaba, no podía entender, qué clase de gobierno teníamos, se exportaba gas natural, se exportaba, GLP, gas para garrafas, después de instalar, dos plantas, separadoras de líquido, uno en Santa Cruz, otra ataría, ahora estamos exportando, otro orgullo nuestro, escúcheme bien, el 95% del mercado, del GLP de Paraguay, nosotros cubrimos, nosotros vendemos, del 95%, hermanas y hermanos, antes se importaba, vamos a exportar, GLP, el GNL, perdón, ya estamos preparados, estamos exportando, fertilizantes, 350 mil toneladas, estamos exportando ya, a Brasil, es decir, esa es nuestra, nuestra política económica, da el valor agregado, pero en tema agropecuario, tenemos que mejorar, esa es nuestra obligación, y por eso, hermanas y hermanos, con mucho respeto, mi recomendación, Bolivia no puede convertirse, como un, pues consumista, que todos traigamos de afuera, eso sí, hace daño a la economía nacional, hermanas y hermanos, muchas gracias, por su presencia, que ha inaugurado, nuestra unidad educativa, Fidel Castro, perdón, títulos de culturales, de Iapita, ahí rápidamente pasen, hermano Rufino Ojeda, Bautista, dice con cato de coca, además de eso, ¿dónde está? Nuestro compañero, está correctamente alimentado, felicidades, gracias hermano, nuestro hermano, o hermana Antonia Ramos, de Almanza, hermano, una pequeña recomendación, tienen que ir poco a poco, eliminando, de Almanza, yo lo comparto, hermana, ¿dónde necesitamos puente? Javier Apampa, ¿cuánto mide el río? ¿Qué de ancho tiene el río? ¿Cuántos metros? ¿Cuánto? ¿800? ¿800? ¿80? ¿80? Yo pensé, era un kilómetro, hermanos, le pido por favor, la próxima semana, nos organizaremos, vengan a La Paz, nos repriorizaremos, que hay proyecto, no hay proyecto, porque en esos lugares, ustedes saben, estamos convencidos, que hay que hacer pequeños puentes, pequeños, medianos puentes, hicimos ya, cuando el compañero César Cocarico, nuestro gobernador, entregamos varios recursos económicos, para que él pueda construir puentes, pero ahora podemos construir directamente, ya he visto, al venir, son muy accidentados, necesitamos puentes, vamos a construir puentes, tal vez, hermanas y hermanos, quiero ser muy sinceros, no sea este año, porque noviembre, diciembre, pero esos dos meses, prepararemos para arrancar el próximo año, con construcción de puentes, mi compromiso, por si acaso, Evo cumple, a ver si Asunta cumple, vamos a ver eso, hermanos y hermanos, nuevamente, felicidades, mucha suerte, muchas gracias, por esta concentración, muchas gracias por la corta, me han llegado al lado, es zonguista, está muy bien, son el Bolívar, los equipos más grandes de toda Bolivia, saludar nuevamente la presencia, siempre unidos, ya estamos en campaña, solo quiero decir, qué mentiras más no habrá, qué no nos dirá, tanto nos ofenden, tanto nos insultan, por los medios de comunicación, por las redes, pero hermanas y hermanos, no entienden ellos, que los sindicalistas, hemos cambiado a Bolivia, que el movimiento campesino, originario, indígena, ha cambiado a Bolivia, hemos cambiado a Bolivia, gracias a la lucha sindical, primero rescatamos la patria, ahora está en plena construcción, la nueva Bolivia, eso nadie niega, nadie puede negar, por eso es importante la unidad, para continuar con nuestro proceso, hermanas y hermanos, que viva la Asunta, que viva la paz, que viva nuestra querida Bolivia, digna y soberana, y que viva nuestro proceso de cambio, por la visita nuevamente acá, a nuestra Federación de la Asunta, a nuestro municipio, después de algunos conflictos suscitados, dentro de lo que es nuestra organización, siempre nos hemos enmarcado, en el marco del diálogo, de la concertación, y hemos buscado siempre, la unidad, de nuestras organizaciones sociales, para poder llevar a nuestra Federación, y nuestro municipio, hacia adelante, por esa misma situación, compañero Presidente, como Federación de la Asunta, el punto muy fundamental, para nuestra organización, es justamente, que gracias a la, buena voluntad de usted, hoy, nuestra Federación, en el tema de coca, somos, una zona, originaria, ancestral, por esa misma situación, compañeros, no hemos querido, ser indiferentes, por eso, gracias a los informes, de Naciones Unidas, hemos entrado, en el tema de la racionalización, mediante el diálogo, hemos tenido, algunos sectores, algunos compañeros, que han pensado, de una forma diferente, independiente, pero nosotros, hemos estado, y estamos convencidos, y muy agradecidos, porque hoy, desde la promulgación, de la ley 906, esta Federación, es parte de la zona, originaria, ancestral, con una coca, renovable, y de por vida, por otro lado, hermano Presidente, nosotros, y todo lo que es, la Federación de la Asunta, queremos que, en el tema de los hijos, puedan ser reconocidos, dándoles la legalidad, bajo una resolución, biministerial, así como lo, emana nuestra, nuestro reglamento, de la ley 906, por otro lado, nosotros, siempre vamos a estar, en el respaldo, y sabemos, hermano Presidente, que nuestra Federación, de la Asunta, no todos somos parte, de la zona tradicional, tenemos comunidades, que están en las zonas amarillas, comunidades, también que han sido afectados, en las comunidades, que han sido, en las zonas rojas, donde prácticamente, se ha afectado, su economía, de nuestros compañeros, y compañeras, pero por esa misma situación, hemos analizado, hemos consensuado, donde prácticamente, pedimos, compañero Presidente, en el tema productivo, cuando hablamos, en el tema del café, tenemos actualmente, más de 400 compañeros, que están con la producción, del tema del café, en esta mañana, me voy a permitir, a declamar, una poesía, que lleva por título, Estado, Prue y Nacional, autor propio, Bolivia, Bolivia, es el Estado, Prue y Nacional, constituyendo, por la asamblea, constituyente, que fue prolongada, con el Congreso Nacional, con la constitución, política, incluyente, de los pueblos, indígenas, originarios, estableciendo, en los nueve, departamentos, con propia identidad, cultural, histórica, es la libertad, de pensar, en los derechos, Estado de Bolivia, con diversas lenguas, instaurados, en nuestro propio, origen social, que hablan, idiomas distintos, como las de Quechua, Aymara, es la integración, lingüística, nacional, de los pueblos, el pueblo unido, jamás será vencido, con el grito, de coraje, de la integración, del país, el poder, de la sociedad, comprometido, por la gloriosa, memoria, de los mártires, Bolivia, es un país, con crecimiento, económico, con la nacionalización, de los discursos, naturales, es un proceso, de cambio, con el vigor, patrio, por nuestro hermano, presidente, Juan Evo Morales, Aymar, la juventud, de hoy, proclama, convicción, porque nacidos, hijos de la tierra, de los yungas, decimos, si al proceso, de cambio, como agenda, 2025, hermano, presidente, quiero agradecerle, por la visita, a nuestro municipio, de la junta, en segundo lugar, hermano, presidente, felicitarle, por sus cumpleaños, que el día de hoy, que lo pase mejor, en este municipio, de la junta, que colme, de muchas bendiciones, hermano, presidente, en nuestro municipio, de la junta, somos más de 40 mil, habitantes, y tenemos, dos federaciones, es como la federación, de chamaca, y la junta, por lo cual, tenemos, muchas necesidades, hermano, presidente, proyectos, de electrificación, caminos, colegios, módulos, y tringlados, hermano, presidente, por último, hermano, presidente, hermano, presidente, queremos hacer, queremos invitarle, a la federación, de chamaca, que nosotros, si, estamos presentes, aquí, hermano, presidente, donde la federación, de chamaca, ahí, estamos presentes, hermano, presidente, la federación, de chamaca, yo, yo creo, hermano, presidente, nunca nos ha visitado, a la federación, chamaca, pero, hoy, mis 17 centrales, de la federación, de chamaca, necesitan tu presencia, hermano, presidente, sigan los compañeros, de chamaca, por eso, hermano, presidente, tenemos, obras, que entregar, en la federación, de chamaca, un colegio, de esta misma, infraestructura, que se encuentra, en la, en la comunidad, de palmar, gracias, hermano, presidente, por esas obras, que nos hayan, brindado, en la federación, chamaca, también tenemos, viviendas solidarias, en diferentes centrales, Totora, Calzada, Mercedes, Colopampa, y Santa Rosa, quedan bien agradecidos, hermano, presidente, por esas viviendas solidarias, y tenemos, estas dos, obras, que, de inaugurar, hermano, presidente, encarrecidamente, le pido la visita, personalmente, juntamente, con mis centrales, la visita, a la vedrón, chamaca, de todos mis compañeros, de estudio, quiero agradecerles, quiero darles la bienvenida, y agradecerles, su grata presencia, al distrito, Cotapata, al mismo tiempo, quiero agradecerles, por esta, bonita infraestructura, que hoy nos hace entrega, nosotros, como estudiantes, cuidaremos, este módulo educativo, para futuras generaciones, que tengan, la oportunidad, de pasar clases, en estas aulas, su gobierno, es quien, nos ha apoyado, a la educación, como ser, el bono, Juancito Pinto, el bono, del mejor alumno, de la promoción, las computadoras, o quipus, que son, para los estudiantes, los juegos, plurinacionales, que se llevan, cada año, en las diferentes disciplinas, siga adelante, con sus proyectos, en beneficio, de todos los bolivianos, al mismo tiempo, quiero felicitarle, por su cumpleaños, que se recuerda, hoy día, y que viva, ¡Viva! y que siga gobernando, muchos años más de vida, en bien, de todos los bolivianos, al mismo tiempo, quiero hacer una petición, al nombre de todos, mis compañeros de estudio, quiero hacer la petición, de una cancha sintética, para seguir, aprendiendo el fútbol, seguir, haciendo el deporte, para salir campeones, algún día, en los juegos, en los juegos, plurinacionales, ¡Viva! ¡Fuérdense los aplausos, por favor! Ahí hace, la, estudiante, de la unidad educativa, las felicitaciones, por este día, de aniversario, de nuestro hermano, presidente, Evo Morales Aima. Otra ocasión, desde las cálidas, tierras de los yungas, voy a hacer escuchar, a Bolivia y el mundo entero, una poesía, en nuestra lengua nativa, Aymará, que titula, Cuyasuyumarca, autor anónimo. Cuyasuyumarca, 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 Y por lo tanto ese nombre se queda patentado aquí en el municipio y ese nombre también tiene un renombre a nivel internacional, ha hecho un cambio realmente revolucionario en el país de Cuba, pues ahora también aquí queda grabado ese nombre para todos los hermanos cocaleros del municipio de la Junta, en ese entendido pues aquí estamos, como lo ha dicho también su hermano Fidel Castro, basta a los gobiernos neoliberales. Y también en Bolivia se ha dicho lo mismo, basta los gobiernos neoliberales, que nos ha perjudicado mucho, se ha llevado adelante el saqueo de nuestro país y por lo tanto no estuvimos contentos ni conformes con estos gobiernos neoliberales y por eso mismo habíamos dicho en su momento que Bolivia dijo no a la inestabilidad que estuvimos viviendo, por tantos años en nuestro país que al mismo tiempo también hemos, nos hemos visto retardado en nuestro crecimiento como un país. Bolivia dijo no a la inestabilidad, Bolivia dijo no a la inestabilidad, Bolivia dijo no al estancamiento económico, Bolivia dijo no al analfabetismo, Bolivia dijo no al cero industrialización, Bolivia dijo no a la exclusión social, Bolivia dijo no al neoliberalismo, Bolivia dijo no al neoliberalismo, Bolivia dijo no a la masacre de Octubre Negro, Bolivia dijo no a la venta de las empresas estatales, Bolivia dijo no a la discriminación, esas son las bases para que podamos llevar adelante este proceso de cambio y a partir de ese momento también los bolivianos hemos dicho Bolivia dijo sí al vivir bien, Bolivia dijo sí a la nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia dijo sí a la revolución educativa, Bolivia dijo sí a la revolución agropecuaria, Bolivia dijo sí a la seguridad alimentaria, Bolivia dijo sí a la salud universal, Bolivia dijo sí a la vida con agua, Bolivia dijo sí a la industrialización de las materias primas, Bolivia dijo sí a las primas, Bolivia dijo sí a la integración caminera de los pueblos, Bolivia dijo sí al fomento y desarrollo al deporte, Bolivia dijo sí al saneamiento de tierras y su distribución equitativa, Bolivia dijo sí a la revolución tecnológica, Bolivia dijo sí a la estabilidad económica, Bolivia dijo sí a la seguridad ciudadana, Bolivia dijo sí a la inclusión social, Bolivia dijo sí a la lucha por la soberanía marítima, Bolivia dijo sí a la protección contra la violencia de la violencia adolescente y niña, Bolivia dijo sí a los derechos de la niñez y adulto mayor, Bolivia dijo sí a la dignificación de la sagrada hoja de coca, Bolivia dijo sí a la agenda 2025, Bolivia dijo sí a la ratificación de nuestra Eva Morales Saima en 2020-25. Por lo tanto hermanos, estamos en este momento viviendo de que momentos ya donde han empezado la derecha con su campaña, campaña para poder llevar adelante, probablemente queriendo volver otra vez al palacio para perjudicar y llevar adelante el retroceso que tantos años lo hemos tenido. Lindas obras como esta nunca habían llegado a los diferentes municipios de Bolivia, pues ahora tenemos lindas unidades educativas que dan envidia, por cierto, muchos países vecinos tienen envidia, viendo estas lindas infraestructuras que tenemos en diferentes municipios de Bolivia. Queridos hermanos, pues ahora aquí estamos para decir que nuestro hermano presidente Evo se ratifica 2020-25, por eso la asunta dice Evo sí, Evo sí, Evo sí, dos y tres. La asunta, Evo sí, Evo sí, Evo sí, Evo sí, muy bien hermanos, sé que estamos ahora para ratificar a nuestro presidente 2020-25. también hermanos estamos a la recomendación de nuestros hermanos que siempre nos los hacen como alcalde nos han pedido también de que hagas recuerdos como federación de chamaca ya lo ha dicho el ejecutivo de la federación que también requerimos módulos educativos en la federación de chamaca, eso nos van a pedir también el día de hoy, de igual manera hermano presidente todos los hermanos de la federación de asunto y chamaca me han pedido la ejecución, la implementación de la segunda fase de electrificación en el municipio yo creo que eso todos pedimos hermanos el proyecto ya hemos presentado al viceministerio de electrificación ya está ya en revisión por lo tanto aquí tenemos la electrificación, gracias a nuestro hermano Eva Morales en la primera fase ahí está su nombre hermano presidente y se va a quedar de por vida también quisiéramos hacer este momento la entrega de ese proyecto ahí lo tenemos por favor hermano proyecto de electrificación fuerte aplauso hermanos el municipio de Asunto ahí tenemos el proyecto de electrificación haciendo la entrega a nuestro hermano presidente también en este momento vamos a hacer la entrega de un ahí lo tenemos de un insecto que por cierto es bien laboriosa ustedes muy bien lo conocen y hacemos la entrega también de una abejita a nivel de gobierno municipal para que tenga presente en su despacho y por lo tanto la abeja es muy laboriosa comparamos con nuestro hermano presidente lo tenga presente siempre en su despacho por último queridos ahí tenemos una silla para que pueda tenerlo en su en su oficina y para que gobierne dos mil veinte veinticinco hermanos un fuerte aplauso dos mil veinte veinticinco para que gobierne estamos entregando la silla aquí en el municipio de Asunto hermanos también quisiéramos sin antes olvidarnos de sus cumpleaños hermanos que está cumpliendo un happy más no vamos a preguntar cuántos años pero sí estamos nosotros contentos que hayamos tenido la oportunidad de festejar el día de hoy aquí tenemos la torta vamos a hacer en todo caso la entrega a nuestro hermano presidente y luego voy a pedir que todos nos pongamos de pie vamos a cantar un happy hermanos les voy a pedir a nuestro hermano de comunicación que pueda poner la pista cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz ¡Gracias! 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 Así de esta manera se desarrolla y la entrega de la humildad del Coquina Miguel Castro en el municipio de la Asunta de la Provincia Suriuncas del Departamento de la Paz Queremos también agradecer la participación de las organizaciones sociales ¡Cuéntanos aplausos, por favor! ¿Dónde están los aplausos? ¡Las banderas, hermanos y hermanas! ¡Vamos a hacer flamear! Esa alegría que vive el municipio de la Asunta porque hoy contamos con el hermano presidente Evo Morales Ayma Evo se despide así de esta manera Así de esta manera con el saludo ¡Los abeteos! ¡Los abeteos! ¡Los suchis! ¡Cuidado con el calambre! ¡Los abeteos! 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 Creo que la posibilidad El saludo a la presidente Evo Morales El corte correspondiente de la cinta Desa manera hace la inauguración oficial de esta mega obra también destinada al municipio de la Asunta.